¿Qué pasa con la detención de esta persona? Que sería sindicado como el autor de esta joven. El puesto este es conocido como Puesto Ávila, es un lugar bastante retirado acá, llegando a la defensa Catini, un lugar solitario donde existían dos inmuebles. Pero digamos, ¿a quién pertenece a un familiar de este joven? Sí, es materia de investigación, pero sí estaríamos confirmando que se trataría de un familiar no muy cercano, pero al fin conocido de este muchacho. ¿En el momento de la detención estaba él solo, estaba con esta gente? En la dirigencia de hallamiento se detuvo a esta persona, debido al trabajo que se llevó adelante, se logró también el secuestro del arma de la cual se presume fue utilizada para ultimar a esta mujer. Y la detención del residente del puesto, que quedó demorado el tiempo que nos demandó poder establecer su identidad, identificarlo correctamente y a posteriori recuperó la libertad. ¿Uso resistencia en el momento de la detención? Sí, hubo resistencia por parte del chico, pero bueno, el personal que está capacitado para esto irrumpió en el lugar y tomó todos los recaudos necesarios y bueno, gracias a Dios no resultó nadie lesionado. Nos decía que se encontraba con el arma con la que presuntamente mató a esta joven. Sí, se presume que sería el arma, es un arma calibre 38, niquelado, es un arma ya considerada o calificada como arma de guerra y se presume a nuestro criterio que sería el arma que se utilizó para matar o dispararle a esta mujer. ¿Estaba cargada? Sí, sí, contenía dos cartuchos calibre 38, es muy conocido acá en la zona norte porque inclusive hace un par de años atrás estuvo involucrado en otro homicidio, de lo cual también fue indagado y bueno, a posteriori recuperó la libertad. ¿Qué edad tiene? Actualmente tiene 19 años.